Venga, sedme sincero, ¿qué persona, que sea de mi edad un poco mayor, no soñaba, cuando fuera mayor, de ponerle esa lucecita roja a su coche? Venga, venga, no os escondáis que sé que es verdad, que todos lo estábamos deseando. Bienvenidos amantes del VHS y del pelo cardado, acostumbraros a esta camiseta y a este saludo, porque estamos de enhorabuena, porque este fin de semana se desveló una noticia que a mí personalmente me ha hecho, pero que muy, muy feliz, incluso me ha hecho bailar de alegría. Y es que, es que Warner Bros., aparte de estar haciéndolo genial últimamente con DC, ¿vale? O sea, me tiene muy, muy happy de los happy. ¿Ha desvelado que James Wan es su chico de oro, el tío que últimamente me está dando nada más que alegrías, porque es el productor de la nueva película de Mortal Kombat y ha desvelado que los Fatalities nos van a dejar con la boca abierta? ¡Sí! Una grandísima idea y una gran noticia, noticia. Pues el señor James Wan va a ser el productor de un remake cinematográfico de esta pedazo de serie. Sí, del coche fantástico Knight Rider o como se conozca en vuestros países de origen. Ahora mismo poco más se ha desvelado de la trama, por no decir que no se ha desvelado nada, absolutamente nada, sino que va a seguir con esta historia que nos contaba la serie de este grupo, la Fundación para la Ley y el Orden, que se enfrentaba a todo aquel que fuera maligno, villano o de dudosa moralidad. Así que partiendo de eso, no se sabe nada más, ni actores, ni nada, ni siquiera qué coche tendremos. ¿Será un Pontiac? ¿Será un Ford Mustang? ¿Como la de 2008? ¿Saldrá de Hoff? ¿El gran David Hasselhoff hará un cameo como hizo la película en el remake de Los Vigilantes de la Playa? Lo único que sabemos es que Spyglass Media se ha asociado con Atomic Monster, que es la productora de James Wan, para traernos este remake. Y el guión correrá a cargo de TJ Fixman, al que conoceréis por ser guionista de los juegos de Ratchet & Clank. Así que eso es lo que sabemos según Deadline y lo que se filtró. Producida por James Wan, no sabemos nada de actores, no sabemos nada de coche, no sabemos nada de nada, simplemente que el guión es de TJ Fixman. Y ya está. Y ya con eso, pues los fans estamos revolucionados al 500%. Todos los amantes del año 80, de aquellas series como V, MacGyver, El Equipo A, El Coche Fantástico, pues estamos muy, pero que muy, de enhorabuena. Porque si esto triunfa, pues puede abrir la puerta a nuevos remakes, también televisivos, que esperemos que tengan mejor fortuna que el que se hizo en 2008 de El Coche Fantástico, y el que se hizo de V, porque madre mía, dos grandes series que fueron destrozadas en la década del 2000. Y esta noticia me viene como anillo al dedo para presentar una nueva sección para el canal de YouTube llamada Los 80 que nos hacen felices, donde voy a hablar de series y películas de esa década. Las que me marcaron, algunas menos conocidas, otras más conocidas. Ya tenemos dos vídeos preparados, que ya este viernes podré disfrutar del primero, y parece ser que James Wan me ha leído la mente y ha dicho, ahora que las cosas que nos hacen felices están preparando esta sección nueva, pues voy a presentar yo El Coche Fantástico para hacerles competencia. Pues lo tienes jodido, James Wan. Y ya está, no hay más noticia, pero quería hacer este vídeo porque me hacía ilusión que El Coche Fantástico vuelva por la puerta grande a la gran pantalla, y espero que con ese David Hasselhoff con camisa roja y pelo en pecho. Así que dejadnos en comentarios qué os parece esta noticia, si creéis que es una pérdida de tiempo que El Coche Fantástico vuelva, si no, qué coche utilizaríais para el nuevo kit, qué voz de actor querríais para que fuera kit, quién podría ser Devon, quién podría ser Michael, Bonnie... O sea, todo esto quiero que nos lo dejéis en comentarios para que entre nosotros pagamos nuestro fancast de esta película y se lo mandemos a James Wan para que tenga parte del trabajo hecho. Así que sin más me despido diciendo que nos sigáis en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, que le deis un buen like al vídeo, que os suscribáis al canal y que nos sigáis en nuestra web www.lascosasquenoshacenfelices.com donde encontraréis todo tipo de noticias, cines, series, cómics, videojuegos, rol, de todo lo que un friki necesita para que su vida sea más feliz, porque para eso estamos, para hacer la vida lo más feliz posible. Así que sin más me despido, ¡sed felices!